bienvenidos a un nuevo episodio y la segunda parte de este tema tan bonito que son las novias cholitas tradicionales de cochabamba hoy tenemos una parte una un episodio muy especial porque tengo el reto de vestirme como una novia cholita y para eso nos vamos a cambiar y todavía me falta una cosa muy importante que son las trenzas miren lo largas que son para empezar el cambio vamos a invitar a claudia y a ermy y ellas nos van a estar vistiendo hoy así es gabi hoy te vamos a mostrar las diferentes variedades que tenemos para novias y te vamos a estar vistiendo hoy para que tú también estés igual de hermosa que los atletas que nervios ser vivió así es así es nosotros aquí te vamos a vestir de novia súper estoy nerviosa y bueno comencemos vamos a ir por partes si ustedes no han visto el anterior capítulo vayan a este enlace tienen que ir a verlo para enterarse de lo que nos vamos a poner hoy día y antes de comenzar quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores hermoséate con de make up love por adriana espinoza proger en estudio peinados perfectos tu evento en la bendimia te va a encantar legacy estudio sanco creamos tu imagen ahora vamos a empezar poniéndole el juste esto es para que ella se sienta muy segura al momento de utilizar la pollera de novia y también vamos a poner en la inagua ahora sí ya le pusimos a gabi el juste y la inagua pero no podemos mostrarlo porque esta es para la mujer de pollera como la ropa interior entonces es muy privado y no se puede mostrar así que directamente vamos a pasar a enseñarles la pollera esta pollera es un tono marfil y vamos a indicarles cómo se amar en la parte de atrás tiene una pequeña abertura esta la cruzamos y pasamos por la cintura de gabi hacemos que las cintitas vayan hasta la parte de atrás justamente para que no se note en el momento de ponerlos la blusa o el velo es importante recalcar también que no se deben ver las enaguas como les mencionaba es como la ropa interior de la mujer de pollera entonces hay que ver que la en agua no se note en la pollera acá se nota un poquito de gabi entonces vamos a usarla a levantar un poco la pollera la en agua para que no se note y listo así ponemos la pollera y es súper livianito no creí que pesaba más lo que más pesa son los accesorios que vamos a ir vistiéndote ahora ahora sí me pongamos de la blusa ahora sí ya pusimos a gabi la blusa la blusa este es un tono blanco este está usando mangas que son completas las mangas completas hechas de tul bordado ahora algunas novias se visten tal cual como está gabi solamente la pollera y la blusa y otras optan por un accesorio que es este de acá esta es una pollera que se utiliza como accesorio encima de la pollera que ya está para darle más brillo y esto está hecho también de un tul bordado te puedes dar la vuelta gabi vamos a indicar cómo se amarra en la parte de atrás lo que hacemos con esta pollera es igual que la primera cruzamos y cruzamos toda la cintura de gabi esto es como una sobre falda verdad exactamente para que le dé brillo exactamente para que esto no se note así como un tul simplemente hacemos que las polleras se junten y listo ahora ven como resalta muchísimo más el traje de gabi con la pollera así que ahora ermy proseguimos que vamos a hacer así es ahora lo vamos a poner los zapatos si los zapatos característicos de novia que son de un tono blanco y también va variando dependiendo al tipo de traje que vayas usando y estos zapatos tienen la plantilla acolchonada justamente para que la fiesta sea mucho más cómodo que estés caminando le pusimos acá la pollera pero como ven la blusa está dentro lo que tenemos que hacer es que estos bordados de la de la pollera no se noten entonces por lo general lo que hacemos es soltar el último botoncito le ponemos la pollera y recién después de este último botoncito lo ponemos debajo de la blusa de esta forma se ve la pollera debajo de la blusa más estilizada y no se notan los los bordes de la cintura yo realmente creí que era un poquito más rígido pero justamente es por el tipo tul bordado pero también tenemos otro tipo de telas de blusa que son más pesaditas o tal vez más rígidas dependiendo los detalles que tenga mientras más pedrería más es más complicado el movimiento y también es mucho más pesado sí ahora sí vamos a seguir con lo que son las joyas ahora sí ya le pusimos los accesorios a Gaby fíjense que ya está con los aretes y vamos a pasar a ponerle el collar los accesorios varían dependiendo a cada mujer pero en el caso de Gaby vamos a usar accesorios de oro estos de acá son accesorios bastante llamativos aunque también podrían ser accesorios súper sencillos en el caso de Gaby estamos poniendo llamativos para que resalte mucho más el traje wow y es así como está con todos los accesorios ahora que nos toca el velo le vas a poner tu velo ahora sí vamos a poner el velo ese es el final que vamos a realizar es el último accesorio que le va a dar la característica de novia así que a Gaby le vamos a poner el velo vamos a acomodar en este caso estamos utilizando un velo de tul con bordados este velo tiene rosas en la parte superior y además es un doble velo tiene en la parte de atrás para poder tapar a Gaby acá como pueden ver y en la parte de atrás podemos tapar a la novia de esta forma entonces Gaby puede entrar así al altar o si gusta puede entrar de la otra forma que es así el velo tiene la doble capa wow y así es como es una novia cholita tradicional de Cochabamba ¿qué les parece? me parece increíble no puedo creer lo que estoy viendo es... ¿qué opinas Herbie? elegante, elegante, así de cholita te tienes que casar la Herbie es la que está más impactada, le ha gustado todo ahora yo no sé, me he quedado en shock ahora Gaby te estás olvidando de algo por los nervios ¿qué vas a lanzar a tu próxima novia que se quiera casar? necesitamos el buquete acá está el buquete, este buquete es un combinado marfil también justamente para que combine con la pollera que tiene Gaby y además este buquete está hecho con rosas, rosas artificiales que ella puede lanzarlo a la próxima novia híjole, ¿qué opinas Wilder detrás de cámara? pues se ve muy bien la verdad es que sí, el tocado de aquí arriba sí pesó un poquito lo siento como un poco pesado pero como menciono, hay diferentes tipos justo el que tiene Herbie es un poquito más ligero y este es un poquito más tradicional ese es el tradicional que a muchas de las mujeres de pollera les gusta por ser llamativo y también que reemplace al sombrero cochalo anterior entonces es más pesado igual por el bordado que es el tipo tul y como ven este bordado tiene lo que son tipo pedrerías a diferencia del de Hermie por ejemplo que este está hecho con un tul y tiene menos cantidad de detalles por ende es menos pesado el mío tiene más detalles entonces es más pesado y como ven no es el blanco tradicional también pueden utilizar con estos tonos tipo rosa que como les mencionábamos para la mujer de pollera hay variedad de colores no es nada más el blanco como tal sí, ahora estoy notando mira el tuyo también es blanco pero con colores más cálidos exactamente ¿no ve? y el tuyo también es para un día de boda sí es decir, son más suavitos los blancos así es, es con las telas más modernos que ya es de mi traje sí, esto ahorita está de tendencia las telas de las blusas igual super, entonces aquí estamos viendo una variedad de opciones o sea que si bien el outfit de una chorita cocha bambina tiene sus parámetros pero se pueden variar entre más modernos, más tradicionales, más juveniles porque si veo que tu outfit es un poco más juvenil sí, justamente, generalmente las jovencitas que se van a casar entonces eligen más que todo, más pedrería, más llamativo, con más detalles y cuando son algunas mujeres un poco más mayores optan por el de Hermie que es lo más tradicional, más sencillo y en el caso de Gaby, las mujeres que les gustan los detalles sencillos pero que sí puedan resaltar que es más que todo el tulip wow, ¿qué les parece? ¿qué les parece? a que no habían pensado que iba a parecer así porque yo tampoco elegante, elegante, de verdad a la que más le gustó mi cambio ha sido a Hermie, definitivamente para un segundo día, ya para un tercer día que generalmente las blusas cocha bambina son de tres días entonces yo creo que ya utilizan otro tipo de colores un poquito más pasteles o son muy... un poquito colores bajos sí, sí, sí algunas usan colores más pasteles y algunas igual optan por ejemplo por el traje de Hermie como segundo día también, pueden casarse con un traje como el tuyo y el segundo día utilizar el de Hermie otras optan por tonos más pasteles pero que siempre y cuando resalten entonces tenemos como les mencionábamos distintas variedades para el primer, segundo, incluso para el tercer día y también para las damas, para todos creo que este es un momento muy especial en especial para mí me hubiera gustado que mi abuelita me pueda ver de cholita alguna vez yo creo que todos tenemos como esa conexión con nuestras familias con nuestras mamás con nuestra gente sobre todo cocha bambina realmente estoy muy emocionada porque no había pensado nunca poder vestirme así y como dice Hermie me veo espectacular así que lo voy a pensar mucho es increíble todo el outfit que estamos llevando así que chicas Glau, Hermie, les agradezco mucho al equipo de Miss Quiña Visita por abrirnos las puertas y dejarnos mostrar toda esta información y sobre todo revalorar nuestra cultura en este mes que es el mes de Cochabamba así es, igualmente nosotros estamos agradecidos y estamos bien orgullosas por vestirle así de novia sí, sí, ha sido increíble mira cómo le ha quedado así es, como te decíamos Gaby estás en buenas manos en Miss Quiña Visita te vestimos de pies a cabeza y si en algún punto te animas igual estamos felices de poder ayudarte en ese día tan especial muchas gracias, muchas gracias a todo este equipo gracias también y aprovecho para agradecer a nuestros auspiciadores porque todo esto es también gracias a ustedes Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa Pro Hair Studio peinados perfectos tu evento en la vendimia te va a encantar Legacy Studio Sanco creamos tu imagen agradecemos a todos de Hablemos de Bodas por esta entrevista por permitirnos dar esa información y también por vestirte de mujer de pollera así es Gabycita estamos muy agradecidos y gracias por la visita el programa de Hablemos de Bodas super y con nosotros nos vemos la próxima se ve bien bonita y bien diferente es bien diferente para ver ¡Gracias!